Es Tuterer, un cortometraje dirigido por Benjamín Clary, con música compuesta por el santiagués Nico Casal, conseguía hoy el Oscar de esta categoría. Una historia sobre un solitario joven tartamudo que tras varios meses hablando con una chica a través de internet se enfrenta al dilema de conocerla en persona. Nico Casal mezcló para este trabajo los sonidos electrónicos del teléfono Facebook con melodías de piano y cuerda.